¡Suscríbete! Hitler está construyendo una nueva arma muy potente. La división quiere que la encontremos. Un arma así podría ocupar toda una montaña. En Alsacia hay muchas. Sé que esta no es una misión fácil. Ninguna lo es, señor. ¿Cuánto falta? Es aquí. Faltan 25 kilómetros. ¡Cubríos! Muchos hombres han muerto siguiendo mis órdenes. Algunos murieron por tus órdenes, pero muchos han sobrevivido. Gracias a ellas. Es el más indicado. Y no todo el mundo merece una segunda oportunidad. Vamos, lo encontramos. Y volvemos a casa. A casa, sí, señor. Si nos pillan con uniforme alemán, nos ejecutarán. Así es, misión. Fracasar no es una opción. ¿Qué querían que encontraseis? En la guerra del bien contra el mal. Tengo que acercarme más. Ya. Y los Warpigs lo saben. A por todas. Comando Warpigs. Heil Hitler.